El destino me trató amablemente, me llevó a través de muchas alegrías, pero también hubieron tristezas, y ahora alegrías y tristezas son fantasías. Las alegrías se cortaron un día de repente, todo cambió, incluso el trato con la gente, descubrí con tristeza a mis enemigos, y supe con certeza encontrar nuevos amigos. Tuve una visión de amor que llegó radiante, fue un soplo para la vida como un brillante, la horrenda soledad quedaba algo más lejos, y comencé a enfrentar las cosas con buen talante. En esas noches en que te sientes solo, debes recordar que el destino es una ola, que llega hasta la orilla rompiéndolo todo, y luego queda tranquila, en espuma solo. Estoy tan agradecido de haber recibido amor, de que el cielo me ha enseñado a vivir apreciando, todo el murmullo que produce de tanto en tanto, ese destino tan amable, al que hoy canto. Tuve una visión de amor que llegó radiante, fue un soplo para la vida como un brillante, la horrenda soledad quedaba algo más lejos, y comencé a enfrentar las cosas con buen talante. El destino me trató amablemente, me llevó a través de muchas alegrías, pero también hubieron tristezas, y ahora alegrías y tristezas son fantasías. El destino, el destino, el destino, el destino, el destino. Gracias por ver el video.